que vienen teóricamente vacíos. El combustible y el flujo. Fíjate la etapa de mañana, quiero compartir, Diana, porque esto forma parte de otra agenda política que viene. El título principal, le voy a preguntar a Paz al respecto, es que, Vialidad, Cristina Kirchner, fíjate este título que es la etapa de mañana, enfrenta un posible pedido de prisión, sí, pedido de prisión de 5 a 16 años. El fiscal se encamina a requerir una condena y en julio empiezan los alegatos. En paralelo, hoy firmaba Hugo Alconadamón algo que está ocurriendo, que es que cerraron la causa que indagó cómo la AFIP protegió a BAE. Hay mucho de esto que tenés que seguir con atención. Y por otro lado, vinculado con el avión, que te vamos a contar en detalle más información exclusiva en minutos nada más, reclaman investigar si había más pasajeros en el avión. Paz, contános lo de Vialidad, por favor. Efectivamente, es como bien dice Hernán Capielo, lo tenemos ahí en la etapa de la Nación. Se viene el momento de los alegatos y Diego Luciani, que es el fiscal, todo indica, por lo que sabemos hasta ahora, que va a pedir una pena de prisión y probablemente sea una pena de prisión alta. Recordemos que esta causa, Vialidad u obra pública, lo que investiga es si se ha favorecido a Lázaro Báez con contratos de obra pública en el sur. Y Cristina Kirchner es sin duda la acusada más importante en este expediente. Hablando de eso y Vialidad, cuando hablás, cuando lees, perdón, Martiniano, el tema de prisión para Cristina y demás, que hubo, tiene tantas, pero tantas causas, ¿crees que ese es el principal temor que tiene hoy la vicepresidenta? Bueno, indudablemente uno de esos temas principales en la agenda, lo vemos, tiene que ver con la justicia. Creo que importantísimo, como decía Hernán hace un ratito, lo que sucedió en las marchas del SIS se puede, porque tanto el 19 como en el 21 la elección dejó claro algo, que hay una gran parte de la sociedad que no quiere ir detrás de esos temas, que quiere ir hacia una Argentina previsible, que le dé oportunidades a nuestros hijos, que le dé oportunidades a las empresas, a los que invierten verdaderamente, que son los que generan verdaderamente empleo. Cambiar de fondo un montón de realidades que son de tantos años, más allá de la discusión ideológica que ellos quieren en general, algunos dicen 70 años, 50, 30 años. Lo que tenemos que saber es que la Argentina está en una situación realmente caótica y catastrófica. Nos viven mintiendo cuando nos preguntan en qué vez y por qué perdieron si hicieron tanto, si hicimos tanto. Digo, principalmente porque hubo un frente que se puso contra nuestro y que mintió, descaradamente mintió. ¿Se acuerdan? La frase del asado, para que vuelva el asado, además, todo eso nació en Quilmes, con militantes de la cámpora, echando a las carnicerías, poniendo un cartelito, haciendo la foto. A partir de ahí, toda esa estrategia electoral, uniéndose unos con otros, sin importar lo que había dicho hasta hace muy poco el presidente de la vicepresidenta y entre ellos, todo eso fue agurdido de una manera alegosa y de una manera realmente mentirosa. Por lo tanto, yo los abuso de mentirosos seriales. De mentirosos seriales y de quienes no se ocupan de nuestra gente, de nuestros vecinos. Bueno, ahí igual la cosa del asado, perdón. Cuando Alberto Fernández llegó, hizo un reportaje en Radio 10 y dijo, me dejan el asado a 300 pesos el kilo. Yo el viernes fui a comprar asado. ¿Cuánto lo encontraste? Lo pagué 1.400 pesos el kilo. Entonces, yo digo, presidente, ¿usted se da cuenta que multiplicó por 5 el precio del asado? Que acá los precios vuelan y los obreros, los salarios, los empleados y los jubilados se arrastran? ¿Se da cuenta? Porque su amigo, el presidente de España, cuando vio que había un problema de gasoil, bajó los impuestos. Y usted, en lugar de bajar los impuestos, habla de renta inesperada. ¿Sabés cuál es la única renta inesperada en la Argentina? La que se llevó el gobierno. Con este aumento de los precios de los commodities que se exportan, fue el gobierno el que se llevó el exceso a partir de este absurda sistema de retenciones a la exportación. No lo tiene Uruguay, no lo tiene Paraguay. Ya no digo que me vayamos allá a Europa, a la Europa que el presidente mira pero no imita. Acá al lado, nadie tiene eso. Recién Mondino decía con mucha claridad respecto al tema de los gasoductos. ¿Por qué razón lo tiene que hacer el Estado? Que lo haga el sector privado a su costo y se cobre con el propio producido. Si en 15 años se hubiera hecho eso, como hizo Estados Unidos, hoy tendríamos 3 gasoductos, ¿cuánto plata licuadora? Estaríamos exportando gas y no hubiéramos gastado un dólar. ¿Dónde están los dólares para hacer este gasoducto que ahora está en manos de Rafeca? ¿En serio? ¿Quién va a hacer los 10 mil millones de dólares para una planta de gas licuado? No tiene ni idea de cómo están gobernando. Waldo, hablando de lo que veíamos recién como título, ¿por eso hay tanto nervio con la justicia? ¿Por el tema de las causas que todavía siguen avanzando? Sí, yo más que nervio, bronca por parte de ella. Mirá, Cristina Fernández de Kirchner dijo una frase que ni siquiera Fidel Castro se atrevió a decir. ¿Te acordás cuando compareció ante un tribunal y encaró a los camaristas? Y les dijo, la historia ya me juzgó. Porque Castro dijo, la historia me juzgará. La historia te juzga 20 años después. Nadie tiene dudas de este lado de la grieta, si querés, de que este es el gobierno más corrupto de la historia. Ningún gobierno dejó a secretarios con cientos de millones de dólares. Munió 116 millones de dólares en Estados Unidos. Gutiérrez que fue asesinado en Santa Cruz. 60 propiedades, 60 autos. López revoleando los bolsos. 22 veces la superficie de la capital federal, Lázaro Báez, acuñada en Santa Cruz. Yo siempre les digo, imaginate la capital federal, ellos tienen 22 veces la superficie de la capital federal, un cajero de banco de Santa Cruz, que hizo la sociedad una semana después que asumió Néstor Kirchner. Así que, ella está enojada porque no pudo revertir, y yo creo que su sueño era, en este mandato, poder reescribir la historia con el mismo modelo anterior, 678, la TV pública de los sueldos estrafalarios, haciéndole novelas o unitarios a la vocera presidencial, como Valeria Cerruti. Miraban el mismo modelo. Y hoy tenés una sociedad enojada, triste, pero como decía el presidente anterior, Mauricio Macri, no es tonta la gente. Ellos no andan por la calle. No andan por la calle. El otro día un diputado, el diputado Igón, dijo, no sé por qué, porque lo agarré en pesado, ustedes no van a poder salir a la calle. Mirá, nosotros andamos por la calle, vamos al supermercado, ninguno de nosotros tiene ni choferes, ni andan autopolarizados, ni autoblindados. ¿Vos viste a alguno de estos personajes en la calle, caminando y mirándole a la cara a la gente? Hablando de lo que prometían las campañas o no, Diana, nos contaba Martignano, que surgió en Quilmes, no sabía que había surgido ahí ese claim de campaña. Ahora por ahí se simplifica diciendo que es culpa de los empresarios, que los precios, y quién te dice que en poco tiempo se habla que el asado está caro solo por los empresarios. ¿Cómo se forma un precio? A ver, claramente los empresarios no tienen la culpa porque hay empresarios en todas partes del mundo y la inflación la tenemos nada más que acá. Y muchísimas empresas además son sucursales de otras que en otros lados no tienen ese problema. Así que esa explicación es un poco absurda. Es una construcción de relato. Básicamente los precios se cobran no por los costos, esa es otra explicación que también tiene el gobierno, sino exclusivamente por lo más que podés cobrar pensando en crecer.